Música Dime que tristeza me da Al saber que te vas de mi Sin importarte siquiera Ni sufrir Y hoy me quedo solo sin tu amor Esperándote Porque presiento Que algún día Volverás Quédate un poco más Porque otra vez Yo te quiero amar Que no te importe Al cabo esta última vez Quiero grabarme el sabor De tu piel Y de tus besos Porque presiento Que algún día Volverás Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Música Apérrate Música 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 Qué tristeza me da Al saber que te vas de mi Sin importarte siquiera Ni sufrir Y hoy me quedo Solo sin tu amor Esperándote Música Porque presiento Que algún día Volverás Música Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Música Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Música Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Música Y sin embargo Yo esperaré Por ti Hasta el final Música 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 Búscame En mis redes sociales Como Alexander DJ El Salvador Música 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 Música